Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé, hoy viernes 10 de mayo de 2024. Siloé, Silite, Beño Tú, Siloé, Siloé, Siloé en el Facebook, en este bello atardecer de hoy 10 de mayo de 2024. La cordillera occidental nublada, los picos de la cordillera están taponados, solamente se ve algo el cerro de la campana. A estas horas de la tarde de este viernes 10 de mayo de 2024, temperatura 24 grados centígrados, hay algo de viento, hay amenaza de lluvia para las próximas horas. Quizá en la madrugada de mañana, sábado 11 de mayo de 2024. Así pues, es un atardecer acá en la ciudad de Cali y hay unos rayos que van a sonar. Hay unos rayos que van a sonar, hay unos relámpagos en el sur de la ciudad, por el lado de Jamundí. Comienzan a caer algunas gotas de agua aquí en este atardecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé. Repetimos, la tarde de este viernes 10 de mayo de 2024, un atardecer más en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé. Siguen los relámpagos, están sonando los rayos, pero muy lejos de acá. El presidente de la República de Colombia está en este momento allá en el Coliseo del Pueblo. En su reunión del presidente al barrio, allá en esta parte donde estamos poniendo la cámara, 500 metros de aquí, del museo. Ahí está el presidente de la República, a estas horas de la tarde, este 10 de mayo, reunidos con el pueblo caleño, vallecuacano y colombiano, con las juventudes. Seguimos, pues, en este atardecer fresco en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Energía normal, acuduto normal, alcantarrollo normal en este bello atardecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé. Hoy, viernes 10 de mayo de 24, os quedaremos en tomar vídeos por ustedes, el resto de la tarde y la noche de hoy, viernes 10 de mayo de 24. Este fue un atardecer más en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé. Nos dejamos con el Cerro de la Virgen de Guadalupe. A estas horas de la tarde de hoy, viernes 10 de mayo de 2024, reiteramos, 24 grados centígrados de temperatura. Por el momento de energía normal, acuduto normal, unas pequeñas chispas de agua que van cayendo acá en la montaña mágica de Siloé. Suenan los rayos, los relámpagos al fondo, hacia el sur de la ciudad, hacia Jamundí. Bueno, seguiremos con más vídeos, pues, como les dijimos anteriormente, el resto de la tarde y la noche de hoy, viernes 10 de mayo de 2024.